La oración nos motiva a tomar una actitud de alabanza y agradecimiento al Señor, aumenta nuestra fe y nos marca el camino que nos conduce a Él. Con este fin, el disco Mis Oraciones te ofrece una recopilación de las principales oraciones tradicionales y modernas y de las devociones de mayor uso en el pueblo cristiano, de manera que en la comodidad de tu casa, en el reproductor de tu coche o donde prefieras, te acompaña el Señor que quiere que enlaces un diálogo con Él a través de la oración. Y qué mejor manera de entablar este vínculo que con el disco Mis Oraciones. Adquiera todas nuestras obras en la red de librerías San Pablo, Paulinas y en todas las librerías Católicas y en esta su casa editorial, Avenida Taxqueña 1792 México DF.